¡Suscríbete! ¿Mi cámara está aquí? Estuvo más de seis horas expuesta ahí dentro. La cepa original, la tenemos. ¡Tenga alarma! ¡Cierre el loto! ¿Qué coño está haciendo ahí? ¡Joder! ¡Tengo que entrar ahí y demostrarnos que se equivocan! ¡Atrájame! ¡Atrájame! ¡No! Me pisa el hombre en el edificio. En el ático. ¡Paso está claro que esto se nos ha ido! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Esto va a estar ya! ¡Aaaaaaah! ¡Qué pobre! ¿Se acabó? ¡No vía en mi, Nick! ¡Aaaaaaaah! REC4 World End